El lugar de la semana, bueno, entre todos los lugares de la semana que te hemos dado, ya casi estamos cumpliendo un año recomendándote un diferente lugar cada semana, pero yo creo que este va a ser de los un poquito más complicado que puedas lograr, sobre todo si tú no eres tu propio jefe, porque este lugar de la semana es nada más y nada menos que en el escritorio del jefe. ¿Cómo ves eso, Alejandra? Pues si tu pareja tiene escritorio, está excelente. Y si tu pareja es el jefe, ¿verdad? Y si tu pareja es el jefe. Porque bueno, si pensamos que en el jefe de noticias aquí estaría un poco complicado para ti, Alejandra, porque bueno, hay muchas ventanas alrededor, ¿verdad? No, no, y aparte pues no, o sea, es mi jefe. Y hay cámaras, ¿no? O sea, no. Pero bueno, ¿qué tal que podría gustarte, no sé, esa compañera de trabajo? Y tu jefe, ya sabes, es un pelafustán al cual odias, pues bueno, a lo mejor pudieras cumplir estas ambas cosas. Ay, no, mi jefe es un sol y lo adoro y lo amo con todo mi corazón, pero no voy a llegar a hacer nada con él en el escritorio. David Mejía, escóndete abajo del escritorio, porque con estas recomendaciones que está dando Roberta y tantas mujeres que hay en Unirradio, habrá varias que quieran ir a hacerla. ¿Qué es esto? ¿El lugar de la semana? Bueno, sí, cierto, pobre David, ¿no? Y bueno, habrá que también recomendarle a Damián que haga lo suyo y no se deje atrapar fácilmente. Creo que ambos van a tener como por lo menos una semana a piedra y lodo cerrada a sus oficinas. Sí, porque bueno, somos muchas mujeres en este canal. Pero bueno, ok, suponiendo que tú, pero ¿qué tal si tú eres tu jefe? O por ejemplo, como tú lo decías, ¿no? Tu pareja es el jefe. Ay, esa parte padre. A eso sí estaré excelente. Ya sabes que estás encerrado en la oficina y por allá están los demás siguiendo sus actividades, ¿no? Bueno, ¿por qué no divertirte el escritorio? Claro, aparte esta típica escena de las novelas donde agarran y tiran todo, ¿sabes? Es así como de me muero de ganas. Yo te quiero ver al rato recogiendo todo el cochinero. Pero bueno, la adrenalina y yo creo que sobre todo el hacer algo inusual, ¿no? Lo que mencionábamos, el salir de la rutina, el hacer algo diferente, pues como que enciende otra vez la pasión ahí. Y bueno, y si no puedes tirar todas las cosas, ya sabes, porque se pueden tirar, pues bueno, nada más te recuestas. Si no tira su computadora, no tira su laptop tampoco. Pero bueno, ahí te puedes como que reclinar un poquito, ¿no? Y utilizar el escritorio o qué tal que mientras él está trabajando tú te escondes por abajo. Bueno, siempre hay diferentes maneras de cómo utilizar el escritorio del jefe como lugar de la semana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!